Estoy aquí, desnudo, para invocarte gestualmente. Porque no tenemos ningún código secreto, ninguna palabra que supla el movimiento, ni álgebra extraña, ni lengua caída, porque entre tú y yo la palabra y el gesto es el mismo nombre. El hueco del escote que asoma entre mis ojos es la misma escena imaginable. Entre nosotros no existen ruinas ni árboles prohibidos, ni la importancia del ruido de un arma donde parece que se acaba la vida. Nunca tuvimos deseos de viajar, nunca vestimos de domingo, nunca pagamos pensamientos ni criticamos a una válvula del corazón. Nunca nos tembló la voz para llorar en una habitación de tiempo parecido. Nuestra alma está bien traducida. Por la noche cerramos la contraventana que da el jardín. Se nos hace ya tarde para decir cuántas veces hicimos el amor, tantas noches de insomnio y memoria. Tiembla la lluvia y nuestros besos caminan despoblados. Día a día nos devoramos hasta que el alba rompe. Día a día nos devoramos hasta que el alba rompe.